¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaré hablando sobre Parasite Eve 1, el cual conocí y terminé hace unas semanas en el canal. Antes de comenzar quiero mencionar que este video no tendrá spoilers, ya que siento que esta es una experiencia que debe ser vivida por cada uno. Sabiendo esto, comencemos. Antes de comenzar a jugar solo tenía algunas menciones referentes a que este juego era similar a Resident Evil, pero al comenzar a jugar ya nos podemos dar cuenta que esto no es muy acertado. Lo único que se asemeja es en el movimiento del personaje. Y también me gustaría mencionar que este es el primer RPG que he jugado en mi vida. No conocía el género de este juego. Ya comenzando la historia conocemos a nuestra protagonista, Aya Brea, la cual es una detective de Nueva York. Ella fue invitada por un joven a la ópera. Todo parecía normal, pero todo se vuelca luego de que la cantante comience a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que provoca que las personas del escenario y del público comiencen a quemarse. Lo curioso es que nuestra protagonista no sufre de quemaduras, al contrario, va a encarar a esta chica. Luego de este enfrentamiento esta chica huirá del lugar, por lo que tendremos que ir desentrañando este gran misterio, en el cual tendremos muchas revelaciones durante nuestra investigación. En esta historia tendremos muchos personajes los que nos acompañarán durante nuestra investigación, los cuales tendrán distintos roles durante nuestra aventura. Y si hablamos de aventura, tenemos que mencionar los escenarios de este juego. Sin duda alguna quedé fascinado con la variedad de escenarios. Desde una comisaría, Central Park, hospitales y mucho más. Lo sorprendente es que estos escenarios son muy grandes, y con muchos enemigos y objetos que encontrar. También me gustaría mencionar que me llamó la atención el hecho de poder elegir a qué lugar queremos ir con Aya. Tendremos una especie de mapa en el que podremos elegir qué lugar queremos visitar. Algo que mencioné durante los directos que hice es el tema de la música. Sin duda alguna un punto fuerte del título es la banda sonora. Siento que queda muy acorde al título y nos da esa clásica vibra de programas de detectives. Además que siempre es disfrutable y te hará revisar hasta el último rincón de los escenarios solo para seguir escuchando las melodías. Ahora pasando al gameplay, como lo comenté al inicio, este fue mi primer RPG. Por lo que me costó acostumbrarme y entender el sistema de juego. Tardé un poco en entender que cada arma tiene su rango y velocidades de ataque. También me costó acostumbrarme a usar las habilidades más seguido, pero de a poco se me hizo costumbre. Aunque lo ideal es tratar de sacar provecho de estas cuando uno las consigue. Yo me tardé mucho en usarlas frecuentemente, pero si eres un jugador habitual de RPGs se te hará fácil acostumbrarte al ritmo de juego. Con respecto a los enemigos tendremos muchísimos tipos, los cuales actuarán de manera diferente por lo que tendremos que tener cuidado e ir analizando sus movimientos. Cada escenario en los que estemos tendrán diferentes enemigos y jefes, los cuales serán muy peligrosos. Y que para lograr vencerlos deberemos analizarlos y ver qué estrategia tomar o qué habilidades usar para poder derrotarlos. Las armas en este juego son muchas, pero tendremos que elegir la que más nos acomode a nuestro estilo de juego. Podremos escoger entre un lanzagranadas que hace un poco más de daño pero que se recarga muy lento, o un subfusil que dispara más rápido pero hace menos daño. Esto lo hace interesante ya que tendremos que ver qué opción nos sirve más contra ciertos tipos de enemigos, o jefes. Me pasó que en ciertos casos era mucho mejor usar una pistola que hacía menos daño pero recargaba más rápido, que un rifle de asalto que tenía más rango y más daño pero recargaba mucho más lento. Así que es cosa de experimentar y ver qué arma nos es más útil en cada situación. Algo que me llamó mucho la atención es la duración del juego. Es increíblemente largo. Este juego son dos discos. Yo me demoré aproximadamente 9 horas en llegar al disco 2. Llegué a pensar que ya iba a terminar el juego y que el segundo disco sería algún tipo de extra. Pero me sorprendí al ver que al cambiar de disco la historia seguiría por mucho más. Aproximadamente 5 horas más. Tengan en cuenta que esto es lo que yo me demoré. Quizás ustedes puedan hacerlo en un poco menos. Como digo, me sorprendió de grata manera la duración de Parasite Eve, sobre todo para hacer un juego de PS1. Ya para ir terminando, me gustaría mencionar que me alegra bastante haber conocido esta franquicia, ya que es una joya en todo su esplendor. Si eres una persona que disfruta de los RPGs, historias interesantes y bien narradas, te lo recomiendo 100%, una historia muy interesante la cual te incitará a saber más de esta. Y personajes carismáticos que vale la pena tener de nuestro lado. Y si nunca has jugado un RPG como yo, te invito a darle una oportunidad. Estoy seguro que te gustará. Y para los que lo han jugado, ¿qué opinan de Parasite Eve? ¿Les gustaría que tuviera un Remain? Y también, ¿les gustaría que hablara de Parasite Eve 2? Déjenmelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la vista!